Como ya es costumbre me han traído estos zapatitos para pintarle la suela totalmente roja, como ya había hecho en un video anterior, por si no lo vieron pueden ir a verlo, son videos totalmente diferentes. Y pues a la clienta le gustó mucho mi trabajo y me trajo 15 pares para pintarle la suela roja, aunque ustedes no lo crean. Ya saben que aquí el cliente siempre tiene la razón y por eso me puse manos a la obra para darle al cliente lo mejor de lo mejor. Recuerden amigos que cualquier zapato luce bien en una persona, no importa si es de marca o no. Y recuerda amigos que si te está gustando lo que estás viendo, comparte, comenta, regálame like para traerte más contenido como estos. Y aquí te dejo una probadita de los dos zapatos y por si me preguntaban hice los dos y no cualquier harina hace hot cake. Bye.